Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea es tu bata Fuiste estrellas que vas Cuidala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me venderá Pero tú sí estarás Uh, compañero Que siga la mano, Diego Hola, plebita No hables besos que a ti también Chao Gracias Tiempo pasable Que tú ya estás con otro y espero que te cuide bien Eh, sé que donde estás Te acordarás de todo lo que contigo pase Cuidala Cuidala Mi luna, tú la ves por siempre Cuidala Que no me ve No te cuide bien 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 Gracias por ver el video.